...Sentido, Guasones, La 25 cerrando absolutamente todo, villanos en el escenario branca, pero hay un sonido, hay un bajo que se mete aquí en el estudio de Radio Cantilo y que anuncia que los Gardeles ya están en el escenario y vos lo podés disfrutar a través de Radio Cantilo.com Radio Cantilo Radio Cantilo Radio Cantilo Radio Cantilo Radio Cantilo Gracias por ver el video 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 Si no te gusta Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video Muchísimas gracias a todos los barrios que se han acercado acá Virrey del Pino Las Ferrere Gracias a todos Verlo Norte presentes también Floresta Brasategui Bueno, muchísimas gracias a todos Moreno presente también Martín Coronado Gracias, Campana Muchísimas gracias, che Dedicado para los verdaderos dueños de estas tierras Somos los que eran días herederos de esta tierra Somos nietos del indio que mataron a esos hombres de mierda Se llevaron el oro, nos quitaron nuestras tierras Pero nunca pudieron con la naturaleza No necesito las luces ni los lujos de la ciudad Tengo un montón de amigos y muchas cosas que dan Tengo un cielo claro y una luna para mirar Tengo un caballo loco que me lleva a cabalear Para calmar mis penas dando vueltas sin parar No necesito las luces ni los lujos de la ciudad Tengo plantas y flores y un rancho y desfiorar Tengo los animales y cosas para cuidar Solo le pido a los dioses que no llueva sin parar Que llueva sin parar Que llueva no es necesario como para cosechar Porque si el agua no para nos quemamos sin hogar Ah Siento pena del hombre que no puede descansar De los que viven corriendo y no saben contemplar La inmersión del cielo, las estrellas y el mar Que todo lo más lindo no se puede comprar Creen en el dinero, en serio, en su artificidad Tienen la mirada triste y no paran de encantar Saben lo necesario y no quieren saber más Viven agradeciendo a la tierra lo que les da Como la tierra es para lo que le piden estar No necesitan las luces ni los lujos de la ciudad Sé que un día los dioses me vendrán a buscar Que la vida y la muerte tienen que pasar Pero no tengo miedo ni quiero eternidad Y agradezco a la vida esta oportunidad Esta oportunidad me amaneceré ¡Gracias! 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 Tienes que correr a buscarla! ¡Está necesitando tu amor! ¡Gracias! Tienes que correr a buscarla! ¡La nena necesita calor! ¡Ey! ¡Oh sí! Está necesitando tu amor Hey, Lucia es un macho La nena necesita calor La nena necesita calor La nena necesita calor La nena necesita calor ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Libertad mi amor, oh, oh, sailea, la, 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 la... Bueno, gente, muchísimas gracias, ya nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias por el sentimiento de siempre, gracias por el aguante incondicional de tantos años, gracias por el cariño, de todo corazón, muchas gracias. Ya tienen disponible toda nuestra discografía en Spotify y demás tiendas digitales, también está la Gardelitografía y toda nuestra discografía en todas las disquerías del país por primera vez en la historia de los Gardelitos, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por este rock embaradero, nos vemos el 25 de mayo en el Estadio Obra Sanitaria de la Nación. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!